Yeah, 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 no, no Esto es Imperio Productions, papi Flaco, flaco, iré a arte Jader tremendo Este es ahí, que nunca falla, falla Me habló mi conciencia un minuto Me dijo que no perdiera mi tiempo Porque mi corazón poco a poco moría Que mi vida se desvanecía Que ella no siguiera insistiendo Que volver a su lado a mi daño me haría Porque ella por mi nada sentía Y eso me está consumiendo Vaya que dilema es que estoy viviendo ahora No sé si tenerte aquí O ponerle fin A esta historia que quizás me hará matar O tal vez nos seguiremos amando Maruán, Mañolo y Rafa San Onofre Nando Torre, Doto Cristian Villegas Rafita de Malagana y Antonio Grandome Me siento confuso Hoy siento un dolor profundo Mi corazón se está muriendo No sé si seguir insistiendo O quedarme sin ese amor Yo siento algo lindo por ella Pero la conciencia me ordena Que la saque de mi corazón Vaya que dilema es que estoy viviendo ahora No sé si tenerte aquí O ponerle fin A esta historia que quizás me hará matar O tal vez nos seguiremos amando Negro parranda y el chico pupi Pantera, D.J. Cristian Alvarito el que toca bonito Este es ahí devotándola Vaya que dilema con esa nena No sé si olvidarla o seguir con ella Pero en el amor mandes el corazón Aunque la conciencia me diga que no Vaya que dilema con esa nena No sé si olvidarla o seguir con ella Pero en el amor mandes el corazón Aunque la conciencia me diga que no Vaya que dilema es que estoy viviendo ahora No sé si tenerte aquí O ponerle fin A esta historia que quizás me hará matar O tal vez nos seguiremos amando Junior Récord y Jander Producer Vaya que dilema con esa nena No sé si olvidarla o seguir con ella Pero en el amor mandes el corazón Aunque la conciencia me diga que no Vaya que dilema con esa nena No sé si olvidarla o seguir con ella Pero en el amor mandes el corazón Aunque la conciencia me diga que no Me siento confuso Hoy siento un dolor profundo Mi corazón se está muriendo No sé si seguir insistiendo O quedarme sin ese amor Yo siento algo lindo por ella Pero la conciencia me ordena Que la saque de mi corazón El amorinto No sé si olvidarla o seguir con ella No sé si abrirá Yo sé que quiero